Calorías necesarias al día. seguramente que en muchísimas ocasiones te habrás hecho esta interesantísima pregunta, ¿cuántas calorías necesito al día?. debido principalmente a la gran variedad de dietas que existen y que se basan en el consumo de 1000, 1500 o incluso menos calorías al día. lo cierto es que las calorías necesarias que necesita una persona al día depende directamente no solo de su peso ni de su estatura, sino de la actividad física que realiza cada día, así como de sus hábitos diarios trabajo, estudios, si permanece tiempo sentado, si es o no sedentario barra A. por este motivo, no puede existir una recomendación general sobre el consumo de calorías, aunque por término medio se recomienda un consumo de 2000 calorías al día. para ayudarte precisamente a conocer cuántas calorías necesito al día, te exponemos a continuación un sencillo cálculo que te ayudará a consumir las calorías que tu organismo necesita cada día, pero sin aumentar de peso. ¿cuántas calorías necesito al día para calcular las calorías de a que tu cuerpo necesita?, te proponemos el siguiente cálculo, según tu sexo guión si eres hombre, multiplica tu peso, en kilogramos, por 25. guión si eres mujer, multiplica tu peso por 23. según tu edad a sumar o restar al resultado anterior, guión menos de 25 años, suma 300 calorías. guión entre 25 y 45 años, resta 200 calorías. guión entre 65 y 75 años, resta 300 calorías. según tu actividad física sumar o restar al resultado anterior, guión vida sedentaria, actividad física nula, deja el resultado como está. guión actividad física leve, ordenar la casa, andar 20 minutos al día, suma 100 calorías. guión actividad física moderada, suma 200 calorías. guión actividad física alta, suma 300 calorías. con este sencillo cálculo conocerás las calorías necesarias al día, que tu organismo necesita, sin que aumentes de peso. no obstante, te vamos a exponer un sencillo ejemplo basado en las calorías al día que necesita una chica de 23 años, guión mujer y pesa 70 kilos, 70 signo de multiplicación 23 igual 1610 calorías. guión tiene 23 años, 1610 más 300 igual 1910 calorías. guión practica ejercicio físico moderado, 1910 más 200 igual 2110 calorías.